Fiesta del Apóstol San Bartolomé El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 45 al 51 En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Es Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael replicó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera Respondió Natanael, maestro Tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera Mayores cosas has de ver Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Juan nos transmite el relato de la vocación de los primeros discípulos Felipe, a quien poco antes el Señor había llamado a su seguimiento Se encuentra con Natanael Le dice lleno de gozo Aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas Lo hemos encontrado Es Jesús el hijo de José El Nazareno Natanael le respondió con cierto aire de desconfianza ¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Natanael tal vez acostumbrado ya a tantos falsos mesías Que habían salido como estrellas fugaces en la historia del pueblo de Israel Se extraña de aquellas palabras de Felipe En las que le comunica que un tal Jesús de Nazaret, hijo de José Es el anunciado por Moisés y los profetas Felipe le dice simplemente, ven y verás Es decir, no lo creas porque se lo dice él Sino que viniera a él y lo conociera Tuviera un encuentro con él y él mismo lo descubriría Después de que Felipe lo invita a acercarse a Cristo Y de que Cristo hable de su honradez y rectitud Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera Esto lo interpela y en un grito de admiración y de reconocimiento le dice a Jesús Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Para Natanael tal vez un inquieto rabino o estudioso De las escrituras, de repente la vida se ha iluminado con la presencia de Jesús Que le ha presentado su amigo Felipe En él ha encontrado a quien buscaba y lo que buscaba Todavía no sabe cómo, pero Natanael intuye Que Jesús va a colmar todas sus expectativas Necesitamos tener nuestro encuentro con él Una relación más cordial y sincera Como la que se tiene con un amigo Si la oración de muchos creyentes es árida, seca, distraída Es que no han tenido su encuentro con la persona de Cristo Si no sólo con una idea de Dios La fe ha de ser vivida como experiencia personal de Cristo Hoy necesitamos un estilo de fe lleno de gozo y de entusiasmo Una relación con Dios cercana y cordial Con una certeza absoluta de Dios Como lo mejor para el hombre de hoy Hoy hace falta testigos vivos del Evangelio Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones